El Ministerio de Educación, en alianza con Fundación Terpel, Fundación Carvajal, Corpo Educación, el Ministerio de Defensa, la Fuerza Aérea, la OIM, Viva Air, Cerrejón y con la colaboración de la Fundación Empresarios por la Educación, ha puesto en marcha la estrategia Equipo por la Educación, para llegar a las sedes educativas más vulnerables de las regiones, con material educativo y de bioseguridad que permita a miles de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, continuar con sus procesos de aprendizaje en medio de la emergencia que atraviesa el país. Hoy damos las gracias al Ministerio de Educación por esta gran ayuda que llega para nuestros niños, niñas y adolescentes del departamento. De esta manera, se han entregado 3.430 kits escolares a estudiantes pertenecientes a 119 sedes educativas rurales de los municipios de San Andrés de Tumaco y Barbacoas, en Nariño, Taraira y Mitú en Baupés, Mapiripana y Barrancominas en Guainía, Miraflores y El Retorno en Guaviare y Uribia en el departamento de La Guajira. Así, el Gobierno Nacional continúa siendo equipo por la educación y la meta es beneficiar a más de 1.500.000 estudiantes, pertenecientes a las 17.584 sedes educativas oficiales que más lo necesitan en 561 municipios del país, con materiales y útiles escolares, elementos de bioseguridad, textos educativos, recursos digitales y dispositivos tecnológicos, además de acceso de Internet. En Colombia, hacemos equipo por la educación.